que tal raza como están yo soy la mole y estamos en botaneando con la mole hoy nos encontramos aquí en la calle perimetral norte bueno en el municipio de santa catarina y me dijeron que hay un lugar muy rico para comer y obviamente también para echarte unos pistos así que quédense botaneando con la mole porque hoy estamos en jack 78 venga bueno amigos y nos metimos hasta la cocina de jack 78 venga y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo de 78 aquí en santa catarina y bueno aparte de buenos tragos que ya vieron que hay buen ambiente y música en vivo este próximamente comediantes también bueno tienen buena botana y estamos aquí con el che mi compadre ándale que ya se anda armando cómo estás compadre bien bien a ver véngase para acá si es que los vamos apresurando carnalito cuál es tu nombre luis luis que nos vas a preparar para botaneando con la mole pero ahorita probarlo y para que la raza cuando venga la pida que les voy a preparar se llama la corsarios burger corsario corsarios burger doble carne que más trae jamoncito jamón carne de trompo tocino y haritos de cebolla empanizado espérame trae carne de trompo carne de trompo ándale papá ahorita la vamos a probar la corsario esto mira ven en hamburguesas tienen alitas tienen burritos tienen también hot dogs tiene una gran variedad de comida además hay unos tarrotes de cerveza que vi ahorita unas bebidotas tiene un ambiente sensacional aquí puedes venir a bueno a pasar un buen tiempo de tu cumpleaños o a lo mejor simplemente traer a la novia o venir con el amigo sensacional señores vamos a ver cómo la van preparando y ahorita regresamos para probar la corsario burger y bueno señores ya llegamos a lo que es la corsario esta hermosura chequense nada más doble carne jamón queso aguacate tocino y trompo con unas buenas papas aquí en jack 78 tengo que hacer lo que más me gusta en botaneando con la mole que es probar los productos compadrito gracias felicidades está en friega porque ahorita está la casa llena así que los dejo con estas bonitas imágenes ven y disfrutan el jack 78 un delicioso ambiente porque porque tienen deliciosa comida y deliciosas bebidas cerveza bien fría y además música en vivo y obviamente también música de dj para que pases tu cumpleaños una reunión lo que quieras solamente en jack 78 la verdad precios muy muy competitivos y como les digo un excelente ambiente en donde en jack 78